Por favor comenten todos cómo fueron todos encapsulados para caer en esa emboscada. Gracias y recuperate. Frank Ceballos. Oye, entonces a ti te golpeó la policía. Sí, y aficionados de Querétaro. Platícame un poco de cómo fueron las cosas. Estaba el partido totalmente normal, incluso un poquito aburrido, íbamos ganando, no teníamos por qué pelear, nada. Estaba, eran respuestas solamente en canciones normales en un partido. De repente empezamos a ver cómo aficionados de Querétaro empiezan a correr fuera de su zona y venían hacia nosotros. Venían por el lado derecho y de repente vemos que empiezan a salir del lado izquierdo para acorralarnos. Vemos cómo se frenan en la zona familiar y le empiezan a golpear a familias del Atlas. En ese momento sigue corriendo toda la manada hacia nosotros y nos encapsularon. Y la policía en lugar de ayudarnos o algo empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear. Oye, ya son varias personas que se quejan, digamos, de que la policía no hizo nada y que de alguna manera empeoró a las cosas. No empeoró, probablemente estaban todos ya puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para nosotros. Tanto que no podíamos pasar monedas, llaves, cartera, cadenas, ningún anillo, fajos. Pero ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola. Traían piedras, navajas. Entonces sí, está raro eso y aparte hay videos donde se ve que los policías abren las rejas. ¿Escuchaste el disparo? Sí, a la salida. ¿Cómo fue la salida de Querétaro? ¿Pudieron salir tranquilamente del estado? No, no. En el momento que empezamos a salir había policía afuera golpeándonos y ya había gente de Querétaro. Se supone que ahí es privado porque es el estacionamiento de la porra de visita. Ya había gente de Querétaro porque también abrieron esos canceles, nos apedrearon y tardamos como una hora en poder salir del estacionamiento porque nos tenían todos acorralados y la policía no hizo nada. Oye, ¿venías con más personas? Sí. ¿Dónde están ellos? Eh, están por aquí. ¿Todos están bien? Sí, de nuestra van todos salimos bien, pero golpeados. ¿Golpeados? ¿Amigos, cristianos, cristianos? Sí, eh, amigos sí, pero no venían de nuestra van. Incluso uno cercano falleció. ¿Ya te contactaste con tus seres queridos? Eh, prefiero no decir su nombre. ¿Con tus familiares aquí ya te contactaste? Sí. De acuerdo. Oye, ¿y con los familiares del chavo que...? Ya se contactaron con ellos. Porque sabrás que las autoridades ya están diciendo que no ha habido muertos. ¿Vino aquí el gobernador a decirles que no hay muertos? No, pero sí, incluso... ¿Puedes confirmar que sí hay? Sí, sí, sí. Y muchos. Sí, en una parte estaban diciendo que había ya 20, 22, y en otra estaban diciendo que 30. No, pero sí hubo bastantes. Ya estaban los cuerpos inertes, ya inertes, los siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya que había fallecido, para después quitarle toda su ropa. ¿También vimos que estaban como sacándoles lo que trajeran los pantalones, la verdad? Sí, es que le quitaron absolutamente toda la ropa. ¿Lo que encontraron en las bolsas, vaya? Sí, pero le quitaban literalmente el pantalón y la ropa interior. ¿Algún amigo tuyo murió? Sí. ¿Te quedan ganas de regresar a un estado? La verdad, no. De esta persona que falleció, ¿quién es? Es un amigo de aquí de La Barra, pero prefiero no decir su nombre por respeto. De acuerdo. ¿Cuántos años tienes, perdón? 16. Y te acaba de decir aquí la colega, si te quedan ganas de volver al estadio, ¿con qué imágenes, o sea, cómo piensas tú que vas a poder hacer ahora, para quitarte todas las cosas que te tocó ver y padecer en este estadio? No, creo que no, porque me tocó ver tristemente cómo eran golpeados y asesinados en frente de mí. ¿Y en tu caso, en algún momento, o en qué momento sentiste que a lo mejor ya no lo podías contar? Desde que vimos que traían los picayelos y todo eso. ¿Fue una acción premeditada entonces? Sí, definitivamente sí. ¿A ti te picaron con algún picayelo? Eh, no, pero en un momento dado me quité la playera y con esa me estuve cubriendo y traigo algunas como, no sé, como cortadas de la playera. ¿Y en la cabeza con qué te pegaron? Eh, un policía me pegó con una macana. ¿Un policía? Sí. ¿Cuántos pegaron la pegó? Eh, probablemente no. ¿Cómo te encuentras con otro? Eh, amigo, respeten ya. ¿Permite que salga? ¿Perdón, por favor? ¿Para que lo vaya a abercar? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué está preguntando? Espérate. Sí, respeten ya, güey, respeten ya. ¿Eso ve ahí? Oye, los papás de... ¿Pero ya no? respeten ya por favor respeten a la gente respeten a la gente respeten a la gente fallecida estamos respetando nos tocó vivir en carne propia hace rato por favor gracias su hijo menor de edad si nos autoriza a que publiquemoslo a su hijo la verdad no, o sea toda la entrevista que acaban de hacer ahorita si, o sea la entrevista cuando el dio su declaración si, 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 no, 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 ante los medios lo que pasa es que como el es menor que se autoriza nomas di que si se autoriza